Pues, ojalá y sí, así puedo dedicarse a la música. Sí, las rolas. Acá es aquí tu jefe. Acá es aquí, jefe. Te olvidaste tu comida, mijo. Pero si la empacó, Dani. ¿Dónde está Dani? Está con el lingo y quiere reemplazar por esa pinche máquina. ¿Cuándo va a regresar? No sé. No sé. I used that up. ¡Fuck it! ¡Mapi! ¡Mapi! ¡No es tu padre! ¡No! ¡Era un máquina que fue enviado aquí para te matar. ¡No! ¡Vamos conmigo o te verás en el siguiente 30 segundos! ¡Vamos! ¡Mapi! ¡Mapi! ¡Who eres? ¡I'm the person saving your life! ¡Rani! ¡Rani! ¿Estás bien? ¡Rani! 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 ¡Vámonos! ¡Ey, señora! ¡Gracias! Mi nombre es Gracias. ¡Tú no te mató! ¡Nos tenemos que ir! ¡Muy! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por favor! ¿Puedes decirnos qué es eso? ¡Es el Terminator! ¡El Rev-9! ¡Era fue enviado aquí desde el futuro! ¡Venga! 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 ¿Estás una máquina también? No, soy humana. ¡Gracias! Pero... ¡Venga, tu brazo! ¡Estoy aumentada! ¿Por favor? ¿Por favor? ¡Increíble! ¡Estoy menta! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!